Estamos listos, preparados, ustedes en casa y nosotros detrás del micrófono para llevarles 12 asaltos de acción y adrenalina. Dos títulos en la división del peso Minimosca. Carlos Cañizales contra Kenshiro Terayi, Japón contra Venezuela en título del mundo. El campanazo y nos metemos en la guerra. El de Caracas con el pantaloncillo en negro y en vivos en dorado. En gris para Kenshiro Terayi. Glisando el de Venezuela, los guantes de los noqueadores, los Clastorreyes. Se avecina un gran combate aquí en la pantalla de ESPN Ocauto. Un abrazo para todo el pueblo venezolano que está atento la mañana de este martes en busca del gran Batacazo allá en tierra nipón. Veíamos allá Cañizales acompañado por Ricardo Maldonado, Marco Novela, también Tutico Zavala que anda por allá. Peleón que se viene aquí, campeonato unificado del peso Minimosca. Bueno, el doble jab de mano izquierda para Carlitos Cañizales. Ya llega a los cines, pobres criaturas. La película del aclamado director Lantimos, protagonizada por Emma Stone, ganadora de dos globos de oro. Mejor película y mejor actriz. No te la pierdas. Round número uno. A ver qué se viene en esta primera de cambio. Los dos en el medio del ring. Soltando ya a la derecha Kenshiro. Es peligroso, tiene pegada. Y lo frenaba el japonés con el jab. El doble jab otra vez. Por algo le dicen Amazing Boy. Tocándolo abajo y arriba. Lo mismo hace con el doble jab, el de Venezuela en la mano izquierda, moviendo la cintura, haciendo fintas, amagues. Y le responde rápido Kenshiro. Es importante mostrar el respeto desde el arranque. Va con todo. Buena la derecha ahora del de Venezuela. No tiene miedo. Se la barra y parra. Sorprendió. Otra vez que bomba le explota en el rostro a Kenshiro con veneno el de Venezuela en el primero. Lo está llevando hacia atrás a Kenshiro. Carlitos Cañizales. Al menos cuatro volados de mano derecha le conectó ya Cañizales. Seate allí. Cuidado con ello. Oh, se va la lona. Resbalón, dice Paol. Dejándolo claro. Dice que está bien. Se va a terminar. Últimos segundos. 15 en el asalto número uno. Doble mano izquierda para el de Venezuela. En buen momento. Ya por parte de Kenshiro. Qué momento. Otra combinación salvaje de Cañizales. Va a sonar la campana. Va a terminar el primero. Ya regresamos. No se mueve. En ESPN Knockout. Vamos al round número dos. Esta pelea de título del mundo. Mini Mosca. Carlos Cañizales. Carlos Cañizales. Kenshiro Terayi. Chava Rodríguez. Escuchamos tu tarjeta. 10 para triple C. 9 para el doble campeón del mundo. Terayi. Tremendo con la mano derecha. Creo que ganando un poco el respeto del peleador local. Pero Terayi está dispuesto a todo en su casa y con su gente. Si es que te digo algo, por el ritmo que se vio en el primero y lo que se ve en este segundo asalto, no veo como esta pelea llegue a la distancia. No, te vas o me voy. Con el olor a pólvora constante en el ring. Y Kenshiro es uno de los mejores con el gancho al hígado. Y Cañizales también tiene un buen gancho al cuerpo. Mira, ya van dos. Sí, no dar el paso atrás. Un minuto. Ahora. Salto número dos. Cañizales. Claro está. Tiene 19 knockouts. Cuidado. Oh, qué bomba de mano derecha ahora con el upper por parte de Kenshiro Terayi en contragolpe. Doble derecha del de Venezuela. Soltando mucho volumen. Otra vez el upper del japonés. Kenshiro llevándole para atrás ahora. Soltando el jab y la derecha. A punta de jabs. Van de poder a poder. Cuidado, ha tocado Cañizales y se va la lona. Se va la lona el de Venezuela y está en malas condiciones. Está muy mal. En muy malas condiciones. Le dice que está bien, pero no lo sé. Le queda un minuto todavía. Kenshiro Terayi, como es el tiburón que ha visto sangre. Va a ir por él. Lo pone contra las cuerdas. Tiene que amarrar Cañizales como puede. En olor a pólvora ha llegado. Y el japonés en plan cacería. Trata de agarrar aire el venezolano. Parece que se ha recuperado Cañizales. Recibió un misil. No mucho, eh. Las piernas todavía tambaleantes. Le están gritando que busque el cuerpo. 30 segundos. Se recuperó, sí o no. No al 100%, pero como se fue a la lona, olvídate. Ya se le dio mejor, ¿eh? Se fue en pésimas condiciones. Estaba perdido. Inclusive le tomaba la pierna a Kenshiro en la lona cuando ambos se fueron. Va a sonar la campana. Va a sonar la campana. Se fue a la lona el de Venezuela. Nosotros vamos a regresar con ustedes desde Japón. Trabajando de izquierda. Trabajando de izquierda. El camino se fue en la lona. No se me dio menos de derecha. No se me dio, no se me dio más... No se me dio más. No se me dio más anunas con él. No se me dio más. Al 100% de 들고. Estamos de vuelta con ustedes Venimos para el asalto número 3 Aquí está Kenshiro Viendo la reiteración Llegaba el golpe del volado de derecha De Kenshiro, ponía en muy malas condiciones A Cañizales Que tambaleaba Intentando amarrarse, se fue a la luna Pues a derecha le está dando muchos problemas A Cañizales Correcto Y al son de no quieras morir a besos Y matas apuñaladas, se fue a la luna El venezolano, 10 a 8 Para Terayique Comenzó ahora con el volado de mano derecha Ese que fue tan peligroso A favor de Cañizales en el primero Que le fija las dos manos en el medio Buen gancho de izquierdas por parte de Triple C La derecha también Matar o morir Vamos que eso vinimos Aguanta garganta que hay guerra aquí en Japón Uf, no le queda otra a Cañizales Correcto Zampocheando no le vas a ganar a Kenshiro Entonces, pues vamos No, pelea de perros Oh Y tiene Tiene que jugársela Tiene que intentar llevar a Kenshiro para atrás Si va Kenshiro hacia adelante Es muy complicado Y con el jab lo está tratando de hacer Difícil tarea Al cuerpo viene el gancho de mano izquierda De parte de Cañizales Kenshiro tratando de dar cacería Con esa bomba que tiene en el guante derecho Doble y hasta triple jab Lo interesante Es que esto dejó de ser un monólogo Ya está de vuelta en la pelea Cañizales Cuando queda en un minuto con 15 en este tercero El jab ha trabajado muy bien En este round número 3 Doble óper y cuidado Dice No lo empujes No le bajes la cabeza Le dice Sí, golpe bajo Fue golpe bajo Le dicen Sube la mano izquierda Un misil que le dinamita en el rostro Kenshiro estará allí Cortesía del japonés Al cuerpo Viene el jab A ver la mano izquierda Le suelta a la derecha Y le abre la guardia Oh Oh Se va la lona Se va la lona Kenshiro estará allí Ay papá Que te he hecho un cuento Sorpresa en Japón Kenshiro se fue la lona Con un derechazo Y se va a terminar el asalto Se prendió el cerro Se va a terminar el asalto A comer arepas Que es desayuno Se pone Se pone buena la pelea Cuando vamos a un asalto más Título del mundo Dos cinturones Vamos al cuarto Chava Vamos al pleito De cabina telefónica Diez para Cañizales Ocho para Teragy El venezolano Retoma la ventaja 28 a 27 En un peleonononon En este martes Ha poseído a la lona Cañizales es consciente De lo que decías De que boxeando No va a ganar Que tiene que ganar por Kao Pero Kenshiro También quiere ganar por Kao Sí Esa es la presión Que hay que mantener Ese es el riesgo Ese es el riesgo Pero Para eso viajó Tan lejos Para buscar la sorpresa Sabe que Ya lo habían noqueado A Kenshiro Así que hay posibilidades No es una máquina Difícil Sí Y sobre todo Por la pegada Del japonés Volvió a conectar La derecha Ahí Cañizales Uff Se que subo Un poquito los golpes Moviendo la cintura El de Venezuela Opa Con de mano izquierda Por parte de Carlitos Otra vez se lo repite Ajá Combinación del 1-2 Llevándolo hacia atrás No se a Milana El japonés Sabe que está en casa Sabe que está exponiendo Dos cinturones Del peso Minimosca El fuego cruzado Corte a distancia Y este lo disfruta Con nosotros En primera fila En ESPN Sigue el ataque incensante Golpe Un puñal Al cuerpo Le conectaron No sé cómo Pudo aguantar Los cañizales Con esta nueva derecha Habla de su preparación Física Vendo Se vuelven a cruzar Con potencia Opa Con venenoso De parte del japonés Hace ir atrás Al de Venezuela Otra vez la derecha Envolado Qué pelea Nos están brindando Qué misil Teledirigido Al rostro De Carlitos Fino Cañizales Tambaleante Van de poder A poder Bomba Va y bomba Viene en el centro Del ring Es digno De una pelea De título Del mundo Qué combate Nos están brindando Cañizales Y Ken Chirter Allí Parados Allí Se va a terminar El round Se va a terminar El round De un volumen Trepidante De golpeo Alando Airel De Venezuela Está en problemas Carlitos Cañizales Tambaleante La campana Lo salva Literal Se va a continuar Se va a terminar El round Se va a terminar El 91 El 82 El 92 regresamos con ustedes en el rostro del japonés de Kenshiro que batalla en el round anterior escuchamos tu tarjeta 10 para el japonés 9 para el venezolano pelea empatada después de 4 episodios a 37 unidades por bando en un peleonononon y como dice Levi Luna a peso los tamarindazos allá en Osaka terminó en malas condiciones Carlitos en el round anterior va hacia atrás el óper bien conectado utilizando el jab es difícil mantener ese ritmo que traían en el round número 4 y clave el jab de izquierda de parte de Terayi con eso le estaba ganando la partida a Cañizales paga con la misma moneda y ahí se están dando sin dar ni pedir tregua quinto round de esta pelea doble jab del japonés que lo lleva hacia atrás falla con el óper que pasaba cerquita Carlitos metiendo recto al cuerpo en las cuerdas el de Venezuela ahí va a pasar problemas va a tocar a Cañizales trata de escapar rápido pero le mete presión el japonés es que se ha comido como 35 bombazos en los últimos 3 minutos en Itales tiene que estar sufriéndola sí no le dan tregua ahí estaba otra vez no regresa a la mano izquierda y ya lo han medido Tenshiro Terayi responde con combinación de dos moviéndose mucho más en las cuerdas está en problemas van de poder a poder aguanta garganta que hay guerra en Japón vuelve a conectar abajo qué clase de batalla un ganchito de mano izquierda de Cañizales pero ya no puede no se le ve conectando con la misma contundencia porque no puede estar anclado con sus dos piernas no quiere quedarse parado frente a Tenshiro ahora lo hace con el gancho y la vuelven a conectar abajo sí la mala noticia para Cañizales Renato Julius es que no deja golpes sin respuesta Terayi e incluso responde al dos al tres por uno pero ahí está pasando por un buen momento el venezolano en este cierre de quinto asalto se va a terminar el round últimos segundos cerrado en la guardia el de Venezuela busca el óper el gancho de izquierda a la derecha también fallando pero lanzando en combinación de hasta cinco seis y siete golpes Cañizales para cerrar bien el round la campana los va a separar vamos al asalto número seis de este combate de título del mundo escuchamos Chava cuando han comenzado esto con fuego y candela sonando los tambores de guerra fuerte allá en Osaka 10 para Terayi 9 para Cañizales cerró fuerte el venezolano pero me parece que no le va a alcanzar 47 a 46 en una batalla de época veamos le han pedido a Cañizales tirar doble ya volver con esa iniciativa para después tirar el volado de mano derecha pero enfrente tiene un auténtico león lo está minando al cuerpo metiendo la mano izquierda Cañizales batallando como puede contra un león que es este Kenshiro Terayi al final del episodio Renato Julius le metió un ganchito al hígado Terayi a Cañizales que probablemente por ahí lo sintió o lo vio Terayi que ahora salió con esa estrategia tira todo a la zona de la zona calando aire el de Venezuela y no lo consigue el producto del trabajo al cuerpo los ganchos al hígado que le ha conectado Terayi responde allí con doble con potencia de mano izquierda que bombazo de derecha que le explota en el rostro el de Venezuela ahora ahora le ha encontrado como tapar las salidas y mantenerlo más cerca Kenshiro apalancada esa derecha con mocha veneno soltando las manos Cañizales con el yate mano izquierda utilizándolo como gancho también moviendo a un costado al otro lado último 40 segundos del round 6 está abajo lo volvió a conectar abajo responde también con un buen gancho al cuerpo Carlos Cañizales en las cuerdas peligroso el momento Kenshiro Terayi en plan cazador qué clase de guerrero es segundo finales ópera y derecha del de Venezuela se va a terminar este asalto buena la mano izquierda cerrando bien Carlitos Cañizales la campana suena y qué pelea nos están regalando más con Gallardía con ganas con esa vergüenza deportiva Carlitos Cañizales sí a su casta de guerrero a a todo en busca de la victoria vamos al round 7 de la pelea pasamos a la segunda mitad del combate de títulos del mundo el campeón es el japonés ambos se han ido a la lona y que la recha tremenda de las tinieblas de Carlitos Cañizales buscándome este respeto responde el japonés aguanta garganta que hay guerra en Japón qué momento qué pelea qué drama y usted lo disfruta con nosotros en ESPN no hay otra opción en deportes de combate y qué manera de ir por él siente que lo tiene hay olor a pólvora despiértese con nosotros matar o morir matar o morir dos trenes sin freno Cañizales y Kenshiro Tereji alcanzó a detener Tereji buen momento de Cañizales después de un obús ahí el estómago por la derecha y ahora es el buen momento para japonés piernas tambaleantes el de Venezuela y trata de ir con el ya para buscar aire y que le dé espacio no las zonas blandas otra vez Tereji que derechazo buscando explotar en el rostro de Carlitos no derecha de Tereji se mantiene de pie pero no está estable en los últimos segundos un minuto le restan al asalto número 7 pero se la va a rifar Cañizales o abajo abajo como duele un puñal está en problemas el de Venezuela el olor a pólvora tiene que amarrar desesperado el de Caracas que corazón para no decir otra cosa para Cañizales de aguantar ese puñal al hígado la derecha tremenda está muy pendiente Luis Pavón está pendiente Luis Pavón está recibiendo mucho castigo 20 segundos upper cortito de Tereji responde el de Venezuela buena la derecha ahora vamos que se puede dice Cañizales la derecha conectada para Tereji que también tiene que ir hacia atrás es humano y la campana va a sonar que peleón se está Cañizales que apelando lo decía Renato al corazón al orgullo y algo más cerró fuerte y tuvo su momentum también el de Caracas venimos uno más al filo de la botaca está usted con nosotros para el round número 8 de la pelea de título del mundo pero allí sale con todo a meter presión aquí se aplica Renato con Cañizales la de no sabe uno que tan fuerte es hasta que se puede ante este vereador fantástico como es Tereji 10 a 9 para Tereji en el anterior Quensiro sigue con su plan de recolocarle todos los órganos internos a Cañizales y a la que se despiste derechazo a la cara Cañizales parece que quiere recuperar un poco de aire en este inicio del asalto pasamos 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 el primer minuto vuelve a trabajarlo a los costados peleando más cómodo que Enshiro Terayi recibe ahora una derecha de Cañizales estamos en vivo para ustedes desde Osaka en Japón martes por la mañana martes de ESPN knockout y el próximo sábado Jaime Munguía contra John Ryder en vivo desde Arizona acompáñenos oh que derecha en dos ocasiones el 1-2 lindo limpio de Quensiro siente que ya lo tiene que está llegando su momento Quensiro el otro día veíamos la sí el otro día veíamos celebrábamos la batalla de Jason Molón y Saúl Sánchez como una de las probables candidatas a lo mejor del año bueno vayan anotando esto de Terayi y Cañizales 50 segundos mano izquierda ya también responde Quensiro oh de poder apoderamos de nuevo intercambiando el fuego cruzado en corta distancia y hacia atrás en movimiento Quensiro sonríe irónicamente el japonés que no se ha ido limpio de la batalla también besó la lona derecha izquierda en combinación de cuatro para el de Venezuela va a sonar el campanazo va a terminar uno más se nos saca esta pelea no ha terminado dice Cañizales Terayi va arriba en las tarjetas si Quensiro arriba en las tres en una por dos puntos me parece que le entendí y en las otras dos por tres puede ser bueno yo este último se lo di a Carlos Cañizales por la mínima 7-6-7-4 tengo arriba Quensiro Terayi sobre el venezolano 7-6-7-4 en la tarjeta de Chava round número nueve los rounds del campeonato Terayi metiendo presión a Cañizales lo lleva hacia atrás doble yata el de Venezuela ya está triple al cuerpo otra vez castigando a los costados por ahí lo va a ir minando se cruzaron con la mano derecha ambos le grita todo el rato a la esquina a Quensiro que trabaje al cuerpo que no le pegue en la cara que le pegue en el cuerpo si por ahí estuvo cerca de obtener la detención Julius oh que óper inflamado el rostro de Carlitos Cañizales la maquinita de lanzar golpes también este King Shiro lo arrincona sangrando en las fosas cañizales el triple C oh buena mano izquierda en gancho el público aquí en Japón expectante con un minuto y fracción en el round número 9 la derecha a la izquierda y le repite la derecha en 4 para Cañizales que lo lleva hacia atrás a Quensiro se la va a jugar van con todo bomba va y bomba viene de ambos lados doble y hasta triple ya independientemente de lo que pase en las tarjetas o de aquí en adelante un peleón otra vez castigando con 2 y 3 combinación de 4 Quensiro está yendo hacia atrás y no está lanzando Renato Julius si Cañizales saca esta pelea la verdad hay que ser un monumento ahí en Caracas y otro a su corazón que bárbaro puro empuje enroquecido ya producto de la batalla Quensiro que va hacia atrás otra vez suena la campana y cerró bien vamos a venir para el des esports décimo tremendo lo que nos han ofrecido Teragi Cañizales en el anterior Renato 10 para Carlos Cañizales el triple C 9 para Quensiro Teragi que peleón nos están regalando 85-84 1 arriba el japonés cerrada las tarjetas vuelve a meterle al cuerpo estamos en los rounds del campeonato dos cinturones está exponiendo Quensiro Teragi en corta distancia el fuego cruzado vamos con todo que para eso vinimos el corazón ha mostrado Cañizales más allá de su técnica y demás esto ha sido por corazón por garra en momentos donde ha estado bien lastimado totalmente y habrá que revisar la repetición pero no supe en qué momento le pusieron otro pulmón a Cañizales a veces a veces sale a las peleas como si fuera el segundo round apenas uff doble ya de Teragi gancho de izquierda de Cañizales vuelven al medio del ring sigue lanzando al de Venezuela combinación de cuatro le digo algo y Teragi también ya está en plan guerrero ya está también padeciendo por momentos la batalla es humano Chava se le tiene que levantar un poquito más Teragi metiendo fuerte apretando el puño el camponés responde del de Venezuela el gancho de izquierda ha sido una de las armas principales de Carlitos y esa derecha que pasaba cerquita gran preparación física para aguantar en Teragi este tipo de donde se desconecta también cuando que cuando Cañizales ha conseguido que Cañizales no le pegue tanto en el cuerpo ha recuperado aire tratando de enredar la mirada de los jueces Cañizales llevando hacia atrás a Ken Shiro vuelve a recibir responde el japonés vamos con todo truenos y relámpagos cayendo tempranito en Japón uppercut venenoso responde el de Venezuela vamos que se puede dice Cañizales otro bombazo y como aguanta también este Ken Shiro no solo que pega aguanta la campana los va a separar encima la ceja ya no le hacen tanto daño como le hacían en el sexto séptimo y también se olvidó Ken Shiro de pegar a las zonas blandas que me ha sido una gran arma en la parte intermedia desde ya Rena 10 para Cañizales 9 para Teragi en el décimo sí pero de lo de pegarlas lo de no recibir al cuerpo tiene su parte de culpa Cañizales también porque ahora cuando Ken Shiro lanza al cuerpo responde todas las veces con el gancho a la cabeza entonces es el penúltimo y usted está nervioso está en un momento no acto para cardíacos cuando vemos la tarjeta de Chava pelea nueva 94 iguales Teragi Cañizales sí recordemos que se fueron a la lona Cañizales en el segundo Teragi en el tercero haciendo Amague en el medio del ring metiendo a la derecha tocando Carlitos la esquina de Cañizales ya moviéndose más Ken Shiro tratando de de pegar y salir a moverse si es un ajuste bueno este a cambiarle un poco el ritmo a romperle un poco el ritmo a Cañizales que ya estaba metido en faena en lo de recibir y repartir cambio a Sis le rompes un poco el ritmo frena con el jab de izquierda Cañizales doble jab muy bueno del venezolano marcando rápido allí queda un poquito fuera de distancia con la mano derecha por el movimiento que tiene en este momento Ken Shiro ahí estaba bueno el jab no quiere caer Ken Shiro en este momento quiere utilizar el boxeo no caer en los intercambios se vienen los últimos 30 el de Venezuela ese es el que busca meter presión buena la mano izquierda lo encontraba por ahí Carlitos 20 montado en la bicicleta Ken Shiro recibe una mano derecha va a terminar el round número 11 se da la media vuelta que pasa ahora no quiere pelear Ken Shiro suena el campanazo le quedan 3 minutos de acción y adrenalina esta pelea para conocer esta pelea de título en el desenlace ay papá que no te tiembre la mano chava no hombre no hombre vamos a la guerra que para morir nacimos es el canto de batalla ahí en el cuadrilátero en Osaka y también de este lado 10 para Cañizales 9 para Terayi es cierto trata de cambiar la estrategia pero al final termina conectando los golpes ligeramente más sólidos triple C así que vamos hay tensión en el ambiente hay tensión en el ambiente mi gente es el último es el último póngase de pie y aplauda y ligue también es válido round número 12 a ver quién se entrega a ver quién lo quiere más y usted lo disfruta con nosotros en ESPN Knockout ha salido con otro ímpetu el japonés metiendo el doble jab de izquierda 104-103 para Cañizales en la tarjeta de Chava Rodríguez lo veo y no lo creo después de ver cómo estaba padeciendo la batalla Cañizales y verlo competir de esta manera con nuevos brillos por momentos haciendo retroceder a Terayi con esa hambre que necesitan los retadores bueno pues no lo imaginaba pero que peleo les estamos agradeciendo tanto a Terayi como a Cañizales que se estén entregando de esa manera mete presión sigue boxeando el japonés no quiere tomar riesgo siente que está por delante en las tarjetas el que busca es Cañizales al final del al final del último round le dijo Carlos Linares a Cañizales en el descanso tienes que ganar los dos que te quedan para ser campeón mundial en la esquina de Ten Siro supongo que habrán pensado lo mismo que él pero en plan nosotros lo tenemos que ganar uno vamos a boxearle los dos y uno nos lo metemos para la saca y ya está y ganamos y ya está está haciendo con el jump de izquierda en el medio del ring Cañizales fuera de distancia busca meter presión va a tener que hacerlo cuando se viene ya al último minuto de pelea en este último minuto de pelea puede convertirse en campeón del mundo si presiona si busca si puede conectar a Ken Siro hace rato ahí le metió una buena mano izquierda yendo hacia atrás de esa manera en plan escape está Ken Siro Terayi no quiere nada de intercambios lo lleva ganado más amplio que el otro el anterior lo llevaba más parejito cuando llegaron a este punto pero este tiene que hacer algo muy grande correlón Ken Siro Terayi no lo había visto de esta manera no lo había visto de esta manera correlón al mejor estilo de mi amigo Guillermo el Chacal Rigondó se va a terminar el combate no quiso pelear en el último Ken Siro en los últimos segundos no ha tirado nada en el último minuto Terayi el pleito va a ser historia y el campeón o si gana o si gana Ken Siro claro por la mínima ha habido 4 o 5 rounds super parejos que puede haber ganado 8-4 perfectamente también va a pelear muy cerrado aquí cualquier cosa puede pasar y no hay reclamo aquí estamos en la cara de suspenso que también quien Chiro no se va limpio ahí está la andaeta a cualquiera a cualquiera de nosotros o cualquiera de los que lo estaba viendo cuando estábamos en el sexto asalto le dicen que esto iba a acabar va a completar los 12 no te lo crees no crees vamos a la decisión decisión mayoritaria hay un empate a 113 se la lleva Ken Siro Terayi en una decisión mayoritaria dos jueces lo vieron ganar 114 a 112 otro vio no hay